listo estamos en directo y textu seguimos jugando con mi pana andy de pandy como lo conocen en el mundo de tan real en el de the scrolls a mi brother esto vamos 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 ya matamos a una caja loca de miedo a quiero dar en contra de ese libro de mierda el libro de miel hoy es subir la de la que te pegabas con la ardilla porque si no sí sí el de la ardilla sí creo que jugamos sí pero la subiría porque si no yo la cagué ya no creo que a ver si se le cagó pero espérense un ratito como le explico a mi alma y este corazón que se terminó ay 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 ahí estamos voy a dejar el francisco que van a mis vídeos desde un ratito gente quiero ver algo algo importante contenido directo con andy pan así subí todito eso lo un vídeo de una hora y algo de 30 porque fue todito 30 que jugamos de ahí creo que está la ardilla déjame ver porque la parte de la ardilla fue cabrón o no pero déjame ver por qué no veo esa corte de la ardilla aquí ojalá que él no la tenga ojalá que todavía la tenga aquí que no creo lograr no soy tan caliente ganado te cio bien 30 seguidores de mami te cio bien 30 seguidores de me te cio bien 30 seguidores de que juego quieren que juguemos me tan me ganas de un pipa rex Pero la plena que no tengo No, bueno, a ver, vamos Creo que no lo subí, ojalá que no lo subí Ojalá que sí lo subí en la casa Mira lo que hago, May Sí, muy guay, pero no te caigas Tranquila, se me da muy bien A mí también, ¡Woohoo! Chiche Ven el verde Vamos, 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 mi esposita Vamos, zapichulo, hijita, cuidado de esa mierda Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí, ven a mí Ven a mí, pues, cari, vega La mierda, me caí, ¿qué haces? Chiche Chiche Bien, mi putaza Ah, esto sí me acuerdo, esto teníamos que ir al mismo tiempo, cabrón Este chico que ven por aquí Ya, ya no hicimos este Aquí nos quedamos Ahorita pasa por ahí, ese ya hicimos, ¿no? Yo también, pero bueno, puse a continuar igual Esto me hace raro, raro esto ¡NOOOOOO! ¡No tiene nada! ¡Puchas, puchas, casi me muero! Estaba pesado Mi rey, mi rey nirris ¡Ah, lo ocho! Uy, aquí tenemos que ser... ¡Mey, mira! ¡Tus viejos prismáticos! ¡Fantástico! ¡Y vamos a buscar algo! ¡Ah, Dios! ¡Sí, sí! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Oh, sí! ¡Ya sé que parecemos muñecos! ¡Por qué estábamos con la niña! ¡Ya estábamos con la hija! ¡Con nuestra hija, cabrón! ¡Mis lentes pueden verlo todo! ¡Mira! ¿Por aquí? ¡Muy bien! 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 ¡Esto no mola! A ver, quédate. ¡NG coordonan de dalga! ¡Muy bien ¡Ah! ¡Carame! ¿Cuánto hace que no entres en una piscina de bolas? ¡Oh! Está la vez que Rose me metió de un empujo. Voy en una piscina de bolas. Voy a meter. ¡Sí! Deberías lanzarte. ¡Es una piscina de bolas mortal, por supuesto! ¿Qué pasó? Yo creo que tengo que hacer algo ahí. No, los dos tenemos que estar aquí. Déjame... Tienes clavos, tú. Mira, no hay clavos. O sea, solo eso tengo. No, tiene que ser ahí, Lorcon. ¿Dónde estás? Trata de... No, pues me voy a dar otro lado. Ahí. Ahora tienes que ser ahí. Tienes que ver cómo... Mmm... Es como que... No me deja pasar esa hueá. No, no me lo pasó. El amarillo. El amarillo creo que es. Sí. Ah, chiche. Merge. Lo cagado, lo cagado... Ahí hay una piscina. Ahí hay una piscina... ¡Ey! ¡Pilas! Una, dos, tres. ¿Una? Espera. Ya la cagó. ¡Ay, Joder! Muy antes, muy antes. Eh. 1, 2, 3 Tú, bátate al 2 1, 2, 3 Y ahora sí se te abrió El 4 Ahora aquí es donde está rato, espero A ver, creo que tienes que estar acá Espero que no nos topemos con ratones Sí, a lo mejor en este mundo son majos y nos ayudan Ya, claro Bien Esa es una rote ¡Suscríbete! El zapo de...? Si, anda tu. ¡Aa. well... Quizá tú tienes que abrir el zapo. Abre el de las... Asi... oh, un pelo. Si. Tvre a … Mira a la parte de mi pantalla. Cago. No tengo el perro, tienes que cambiarte y de ahí te tiene. A ver, si no hay perro, entonces es ratón. Caballo, caballo, gracias. Caballo, caballo, caballo. Cerdo. Bueno, cerdo o caballo es oficina. A ver, ahí hay rata. Ahí hay caballo. Ahí hay pila cerdo y cerdito me voy a poner. Rata. Perrito. Ahí perro. Ose, 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 ose. Ose, 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 ose. Oveja. Oveja. Este, run, run. León. Oveja. 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 Es que se me va... Ahora... 3 más 6 No 9 más 3 6 más 4 Pero es la misma suma de mierda Esa suma de mierda que aprende la hija Un juego de memoria No es mi fuerte Chucha, ya me cagaron porque ya no vi No, venía Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Ya 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 Banana, banana Pepper Banana, banana Orange es la de acá No se me va a llevar aquí 1, 2 2 Oh, entonces bien Buena puta Que vergüenza Es que tu haces un... Tu que manejas? Yo manejo la... Derecha o izquierda Ah no, yo para arriba, para abajo y tu izquierda y derecha Si No hay para abajo, pilas El 3, el 3, el 3 Sube, 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 sube Ya Ya 5 5 Ajá 6 Ya 7 Sube, sube, sube Eso 8 Baja 9 1 1 El 10 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 22 23 24 25 Michi Ech Ese estuvo pesado, mijo Si, estuvo muy bacano Oye, veanlo con los creadores de este game, loco, cero vergas, loco Ajá Volvimos de acá Pero ahorita hay unas ratitas, como vos Una ratita cuqui No me digas que hay que jugar con todos los juguetes de Rouse Juegos de laberintos, que divertidos Mira ahí hiciste algo Me encantaban de niña No debí jugar con ellos Con Rouse Si jugamos Parece que le apetece algo de peso A ver Si nunca vi este tipo de juego en Modal, mami Perdón, ya Ay, ay, ahora tenemos que hacer como la de Mario Party Voy a venir para acá Acá, a ver, yo voy para abajo Y de ahí para... Para abajo, baja, abajo Bajo un poco para acá Acá, para acá Ahí, pero medio Para acá, para acá Para acá, para acá Ahí se llevamos a estar para acá Bacán Y todo para abajo Y ahí sí, todo para acá Mami Ahí No fallamos una, eh Este sí está cagado A ver Vamos para acá, un poquito inclinado Para acá Toma, está huevo Si te pones a pensar Chucha, a ver Aquí está como para acá Como para acá Para acá, sí Por acá, por abajo No, pues bueno Chucha, hubiésemos de hecho A la primera Chucha, está perdida Gracias Puta, le estoy viendo al tuyo, qué estúpido Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá, por donde ya estoy Vamos para acá, por donde ya estoy Acá, tanto, vamos para acá Por acá, por acá Eso Por acá, por acá Por acá, por acá ¿Esto es por qué bueno? Uy, ya Uy, sí Muy bien Boom 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 La ratita ¿Ves? Y en este lado no hay otro rato No hay otros ratos No hay otros ratos No hay otros ratos Rápido si parece que tengo que aliviar ¿Eso? No hay una car... No hay otro rato ¿Vo? no penses? bueno ya ahora se va a tener un chiquillo ya llegaste tu ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está ahí por ahí ¿Qué pasa, mami? No, 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 el otro lado la arro Vamos, eso Ah, ya No, 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 nabón Un poco Un mal No, no, no. en serio los chistes de pedo son lo más chúbete a otro las dos chistes las primero ese y dame botolot a ver metete a ver metete tú a ver metete tú 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 acá a ver si me voy el de acá primero a ver y hoy ahí ahora y leo Toca craneado nomás Ah, eso le da la vuelta Tienes que caer aquí abajo Al pedo Eso le hace que eso Ah, pues chucha Ay, me la necesito mejor ya Por eso necesito una mujer con más destreza ya En la cama también No, 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 no A ver, dale tú Un patán de lo peor, mi marido Mi maridito Eso Eso Lo volón de mi esposa, si Dios que tiene que hacer eso ¿Y ahora? Yo voy a ir Yo voy a ir Ah, lo mismo, Locke Tiras para tener Ah No, no 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 No, no Ahorita tienes que ir porque tienes que jalar el dedo Ahí va No Chuch No, no Me queda en el plato, chuch A ver, comienza a dar agua Ya, ahí sí ¿Por qué no le agarré, chucha? Me hacía el más rápido, yo creo Ya, 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 ya te checo más Hola, papi Hola, poquito Chucha, le digo papi, me dice punta Si estás hablando sexy, pues Chucha No sé si es el blando sucio, yo también respondo hablando sucio La ruleta La puta, chucha Qué hace eso aquí Ya nunca volveré a ver igual las piscinas Oh, qué bonito Algo sirve esto, mamá No sé si se paró las bolas Ah, acá hay dos, yo, a la arca hay otro ¿Dónde está el premio? Dame algo útil Ya, ya abriste el camino Ah, ya abriste el camino Para crear algo estupendo No, 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 no Ok Béisbol, mi juego favorito Coddy Eh, Coddy, por aquí Esto te dice verga No, no, en serio En serio Cuidado, May Yo era muy bueno en esto Sé batear una bola No tan bien como yo No, esto no me dice Allá va Bingo No, 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 no Oh, mamá Eso es Por favor Verga Uy, qué leche Para que veas, para que veas el nivel No, esta vez No, 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 no ¿Dónde trae veras, mamá? No necesito calentar para esto ¡Bum! Sí Gran fly Allá vamos Home run Sí Mierda, me jale la huevada Venga ya Eso es Siguiente No No Vamos Derrotado en tu propio terreno Aquí se viene Aquí se viene Se viene Señores La ultimita, la ultimita ya No está de pila No está de pila No Qué rollo Sin problema Ya vamos Ya vamos Eso es Que trampo No No La puta Calle Es injusto, pero... ¿Por qué, pues? ¡Oh, qué rabia! Se lo cague yo. No es que haga así, disquieta y seguida, así poco. ¡Qué fácil! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ah! 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 ế ¡De verdad que me ha ganado el delgado. ¡Venga! Aquí son los conejitos. ¡Maricoría! Ah, si está bien, está bien. Está bien, hermita. Voy a ponerle guita a éste put. A ver, a ver, a ver, voy a hacer. Un chorro como historia, a ver. todo bonito ese cabrón te saltó un trofeo no rompe el banco porque el que hacía eso tenía un trofeo pero es que soy un cabrón andy eres un machista hijo de puta eso es lo que eres aquí se viene aquí se debe haber algunas cosas escondidas que no vamos a probarlos yo nunca jugué a estos huevos solo dan vueltas sabes en el mundo real si pero en este mundo podrían venirnos bien eso si déjame decirte que gay como mola ya te dije que serían útiles me encantan gira gira me esa cascada de bolas no nos deja pasar busquemos la forma de apagarla no a ver otro lado acá está claro es que aquí el hombre se encarga ve a cocinar ya sabe chuuuuuuu chuuu chuuu no hiciste ni verga creo que tenemos que hacer al mismo tiempo quédate ahí quédate ahí cari chuuu chuuu no estoy esta abierto falta otra falta otra otra ya acá esta acá esta chuuu 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 no deja deje deje Yo voy, yo voy, yo voy, déjame mi mujercito. No, está al frente. Adelante, por favor. Por favor. ¿Qué fue que nos cierras, pues, cabrón? Muy en la bola, en la bola. No, 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 no. No, 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 no Es que me cagaste, chulé. No, no. Espera aquí, no, no. Espera aquí a mi mujer. ¿Dónde está mi zorro? Mi zorro maloliente. ¿Dónde está ese zorro maloliente que tengo como esposo? Qué vergajo que tengo de esposo. Yo creo que es que la sandía no. Qué rico. Me dio ganas de sandía. La vida es como un Kaleidos Koki. ¿Dónde está el libre hijo de puta? ¿Hasta cuándo? Ya estamos otra vez. Mi plan funciona. Ahora ya os caéis mejor. Pero hay más cosas que aprender y nuevos retos que superar. Sigamos adelante. Tenemos una relación que arreglar. ¿Kaleidos Koki? ¿Te acuerdas de esa grabada? Sí. No es tiempo. No es tiempo. Chuchu. Me parece que ese cabrón nos hace más y más pequeño. Tranquilo. Estamos en el Kaleidoscopio de Rose. Tranquilo. Esto es una locura. Solo es una ilusión. Los Kaleidoscopios son así. ¿Ilusión? Que voy a vomitar a ti. Que sí. Calma. Que no te engañe el cerebro. Oh, chuchu. ¿Qué? Oh. ¡Los Kaleidoscopios! ¡Los Kaleidoscopios! ¡Los Kaleidoscopios! ¡Oh! ¡Esta es increíble! ¡Rose! ¡Ah! ¿Dónde está mi esposito? ¡Aca! ¡Ponte acá! ¡Ponte en el otro que solo! Si ves, ¿qué falta? ¡Ah, al otro lado! ¡Atrás! ¡Ahí! 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 ¡No, ya te pasaste! ¡Qué falta cabrón! ¡Mira qué maravilla de colores, Cody! ¡Sí! ¡Esto es como un arcoiris doble! No lo se ve ahí. Es como pegarme drugs. Hijo de puta, nos duplicamos, cabrón. ¿Dónde está el mareo? ¿Dónde soy yo aquí? Sí, no me... Gracias a ver, no fumaste. ¡Estoy, estoy así! ¡Pero me drogué! ¡Estoy drogo, cabrón! Me drogué visualmente, tío. ¡Aguanta, Cody! ¡Ese libro estaba loco, ese libro acá de verga! ¡Por fin! ¿Qué es este sitio? ¡El corazón del caleidoscopio! ¡Echemos un vistazo! ¡Chuch! ¡Dime, pues dime! ¡No me muevas! ¡Que soy adivino, pochuch! ¡No me muevas! ¡No me muevas! ¿Qué haces? ¡No, a ver! Ahora ya tengo que mover esto. No me mueves todos, espérate, ahora tengo que subir yo No hay ahí Cagón Chuch, ¿qué hice? Moviste un poco que ya no podía ir a la cabeza Ahí Ah, si, dejé de hacer esto, a veces se hace sol Ahora sí, búscate el amarillo Sigue, sigue, yo te vi Tira nada más mi prostituto Ahí, ahí, ahí No, espera Ahí, ahí Tira nada más mi prostituto Ahí está, ahí, ahí Ahí está, ahí es el trueno Sí, es la idoscopio, pop, Cass o lock Me gustó full lock este nivel Me duelen los ojos ¿Qué es eso, mami? ¡Un caleidoscopio, Cody! ¿Lo ves? ¡Eso es arcilla! ¡Qué raro! ¡No huele! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí está la elefanta! ¿Y cómo vamos a subir ahí? ¡Está chocando que llegara al castillo mágico! ¿Y qué construyó un servidor? ¿Construiste un castillo mágico? ¡Sí! No eres la única que construye cosas molonas, ¿sabes? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! ¡Y ese castillo de ahí! ¡Es que vos se caen en cara, no los vergas! ¿Quién hace más por la hija, no? ¡Segurísimo! ¿Quieres confiar en mí? ¡Gracias! ¡Venga! ¡Vamos a despejar el paso al carrito! ¡Ah! ¡Vamos a despejar! Ay, pues. ¿Qué Fool? ¿Vamos a despejar el principal? ¿No? ¿Maybe yo no quiero dejar atrás? ¿Dónde dejó este puto? Acá hay uno, mijo. ¿Dónde estoy yo? ¿A qué hay que dejar? No, para el pelado, acá. ¿Dónde aquí? No, en la mitad. Deje, deje, chucha, deje. A ver si veamos. Tiene que ser un orden específico, supongo. No, 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 no. A este cabezón los probaste. No me ocupo ya, mucha verga también. No, no. Esto es un muñequis. ¿No es? Eso es. ¿Dónde le pongo? Ey! ¿Qué es esto? Muñecas ridículas! Dejadme salir. ¿Dónde lo pones ahí? ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estabas? ¿Dónde pusiste antes? ¿Aquí? No, no, antes, antes, chucha. Donde pusimos antes, pelada, ahí abajo. Ahí en esa caseta. Bueno, me cabrón. Dame la puta. ¡Abre la puta puerta! ¿Qué es eso? Vale, las chimeneas no funcionan así. ¡Va, vada, vada! El trencito, ¿dónde abriste? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Un momento! ¡Estoy atrapada! ¿Y cómo se ha dado esta mierda? El plan de cuadrón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aire fresco! ¿Dónde, vente? ¿Dónde está? Hola, mi gordito. ¿Seguro que así se llega al castillo? ¡Debías confiar en mí! Espera, espérate, vámonos a ver, vámonos a ver, vámonos a ver, a ver si está abierta la... ¡¿Qué?! ¡Es Dinolandia! ¡Wow! ¡Es tan curioso! ¡Sí que lo es! ¡No podemos volver! ¡Y lleva hacia el castillo! ¡Volver! ¡Ana! No sé que ahí perdimos algún trofeo, güey. ¿Hala que no, pues? Sí, no sé, dale. ¿Qué es eso o no? ¿Un dinosaurio dormido? No íbamos a llegar directamente al castillo. Yo no he puesto el dinosaurio. Estupendo. Tenemos que ver cómo despejamos la vía. ¿Qué? ¿Cómo? Igual y se puede ayudarnos. Sí. O comernos. ¡Ah! 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 ¡Éste es mío! ¡Je je 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 je! ¡Para tí el rojo de la plataforma! Aya Ya, tienes que.. Ir a otro dinosaurio. Ah, te va a quedar algo. vajos es tu vajos acá aje, aje, aje aje Yo te voy a coger, alguien nuevo es Yo estoy Cabina por acá Gané un trofeo, un Nactosaurus Ganaste un Nactosaurus Eso tú tienes que hacer de ley Golpear esa huevada, no tiene sentido Ay mira, mira esa huevada Ay 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 Que eso se hace a mi culpa Que no Ahí sí Un esposo bien huevón La plena Chup Oh papi chulo Hame acordar porque fui suya No cagás No, 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 no No, ahí me ha hecho ataque No, no, no No, no, no Ahí, pero yo Andate primero, muéve Ahí, ahí voy a, voy a esta vieja A ver A ver ya, dale Hola, chuch Ya ya está Ya, déjame ahora cojo o esta o esta O esta Haz de nuevo, haz la última vez Ya Ay Ay La pregunta es ¿Por qué tengo un esposo tan imbécil? Si, si, si... Estoy haciendo todo prácticamente ya. Uy, pero va a ser... ¿Estás bien? Si, lo veía venir de lejos. Tiene que ser rápido, man. Ay, pero es que no cacho... Creo que me puedo mantener en la pared un rato. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Se despertó esa mierda. Perdón, señor Dino. No es nada personal. ¡Hala! Tío. No te vendría mal un chicle. Te lo digo con cariño. Venga, vamos allá. Ese es tu dinosaurio favorito, Shook. Cody, ¿por qué huele a humo? Humo, yo no huelo nada. ¿Qué está usando? No me has tenido mucho olfato. ¿El cero es el tu favorito? Ah, ¿sí? No. ¿No sabe de los herbívoros? Es un triceratón, siempre sabe. No sabe. Hay de los carnívoros, ¿cuál es? Humo. ¡Gracias! 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 No, lo vas a adivinar. Sí, ya no. Sí, es vacan, pero no. ¡Oh, mira! ¡Eh, Mei, Mei! ¡Ponte en el otro! El Quetzal. El Quetzal... ¡Mira eso! Toma ya. Me siento como un hábster. Se podría decir de los voladores. ¡Mira el grato bueno! Pero no, no. Ni siquiera de los voladores. A menos los juguetes que le compré a Rouse nos están viniendo bien. El... 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 ¿Cómo es? ¿Es el Vokazo que hay en aquí? Si, solo es... ¿Cuál? Es un juguete o nada. Es un Pinosaurio. Es un Pinosaurio. Mmm no. ¡Ve con cuidado! para girar, tienes que ir al otro lado ah, ah, ah ah, ah los dos para adelante el carcadontosaurio 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 ten cuidado que nos hundimos vamos con viedad vamos con viedad a ver una, dos, tres déjame un poco a mi es que gira a la derecha si te dejo a ti tienes que dejarme a mi, eso ahí retrocedo ahora si, déjame un poco a mi para ir un poquito más rectos a mi, a mi no, feliz ahí una, dos, tres ahora se va de sol dale 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 es que tenemos que pegar en el medio así bueno déjame a mi un poquito para que estemos de acá no ahí 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 vamos no debe ser otra cosa algo nos hicimos de acá antes ah chiche póngale dos ver y me gusta cuanta apencia déjame girar ha sido esa miedo dale ese carmere póngale tú 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 dale dale no ahora yo ahora yo ahora yo ah es que tengo que hacer para atrás para girar muévete aparta de nuestro camino tú tienes ahora yo un poco déjame un poco para tú para mí ah delante cuidado va más desde pulso ya tú 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 ok ¿cómo pueden manejarlos? no no ahora sí quédate un poco para atrás para atrás ahora sí para adelante para la izquierda no 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 retrocede tú un poquito al otro lado Pancho no no retrocedes cuando tú retrocedes me haces girar más rápido no no fuck ay chuch estamos en qué parte de la casa estamos chuch chucha mierda como que esto va a haber en una casa no tenemos por qué hacer esto venimos en paz no me gustan esos cañones ni a mí primero con el de la derecha ya vamos con el de la derecha que pase por ahí y lo hacemos ver y ahora sí gira gira oye aquí nos da donde le llamo mis muere hijo de puta déjame que venga cariño entonces y ahora ahí sí hay que malo de estar disparando bueno estamos bien buena colaboración Sí, ha estado muy bien. Eso. A ver, tú adelante y yo atrás. Ahora sí, los dos para adelante. Otra vez hago un poquito para atrás, solo yo. Iré a eso y a entrar adelante. Ahora haz para atrás un poquito, así, pero un poquito. Para... Bueno, ya lo veo. Eso. Eso. Ahí sí, todo recto para darle al... Ahí, los dos. ¡Wow! ¡He notado el calor! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora vamos genial! Vamos a darle sus cadenas. ¡Ahora de cabeza al congelador! ¡Hola, pequeños! Muy cómodo. Gira, gira. Ya. Ahí sí, los dos para adelante. Vamos a la izquierda, vamos a la izquierda. Debe a chéretos ahí a la vez. Yo no lo he mandado en la corriente. ¡Aaah! ¡Es el monstruo marino! ¡A lo mejor solo está haciendo estiramientos! ¡Somos los capitanes de estos mares! Dejame a mí, un chazo más. ¡Aaah! ¡Eso no ha estado bien! ¡De vuelta al almacén, juguetes! ¡Ay, qué fuerte de mierda! ¡Ahí está el boss! ¡Por qué compraste! ¡Este pulpo tan feo! ¡La vida real no es feo! ¡Es supermono y achuchable! ¡Eh, señor pulpo! ¡No le hagas caso! ¡Es usted supermono! ¡Y qué hermosos brazos! ¡Es deportista! ¡Por favor, suéltenos! ¡No! ¡El arte de la adulación! ¡Kodi, calla de una vez y ponte a disparar! ¡Vale! ¡Ah! ¡Estamos atascados! ¡Es un remolino! ¡Dispara para salvarnos! El tese de ambos es... ¡Pareja, pareja, pareja! ¡Pareja, para la ala, para la ala! ¡Es de acá de ver! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hala, hala, hala! ¡No tienes que entrar atrás! ¡Aman, aman! ¡Esto se despejó! ¡Giro, giro, giro! ¡Ahí! ¿Qué le dices ala al tentáculo? ¡Funciona! ¡Sigue disparando! Para atrás, tú, para adelante yo, para adelante yo, para adelante yo, que estoy ahí. ¡Para atrás, John, para atrás yo, tú, para la derecha, para el frente, tú, para el frente! ¡Vamos verga, va! ¡Vamos verga! ¡Vamos verga, es un chiste de... ¡Puta, no está! ¡Todavía no le hacemos daño requerido! ¡A esos patos no les caemos bien! ¡Que no se acerquen! ¡Para adelante, para adelante voy yo! ¡No, no, no! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ay, Dios! Ya, va a atravesar a otro poquito. ¡Sulpens! ¡Ahí que está en frente, John, cara! Ahora yo voy para atrás, por adelante Continuamos, disparamos ¡Pum! ¡Ahí está impresionado! ¡Estás bien! ¡Me da vueltas en la cabeza! ¡Pero aún la tengo! Yo adelante Yo atrás Yo atrás Yo adelante Yo adelante Yo Yo adelante Yo atrás ¡Ahhh! 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 ¡Ahora me estoy mareando! ¡Yo también! ¡Belísimo verga ya! ¡No muere que al verga ya! ¡Chuchabocor! ¡Esto es todo medio fácil! ¡Babakak! ¡Eso es este babakak! ¡Pero vas a hacer cuatro cita vez! ¡Puedes ser el monstruo! Que en el mundo real era mono Y no intentó matarme ¡Hop! ¡Ahhh! Pero vacancísimo como han hecho todo Sí, lo habían planeado El mundo así como lo han hecho aquí Una aventura increíble Es como la atracción de la casa encantada Mejor no me lo recuerdes Te asustó mucho A ti tampoco te gustó No, fue una cita espantosa Pero sobrevivimos Espero que también sobrevivamos a esta Este es el Big Boss El castillo de Mawai El elefante Oye, si es el globo de Rose Ah, sí, que poco me gusta ese globo ¿Por qué le compraste eso? No llegaremos a la elefanta Tiene que haber un modo de bajar el puente Hola, ¿qué tal? Hola El puente solo se baja para quienes visitan el castillo Ah, bien, porque vamos a visitarlo ¿Es que venís a ver a la reina? Ah, no, venimos a ver a la elefanta ¿A qué elefanta? A la mejor amiga de Rose A esa elefanta Esa es la reina ¿Eh? ¿Qué? Oh, claro, claro, es verdad Rose le puso una corona a la elefanta Una corona de reina ¿Rose convirtió a la elefanta en reina? A ver, sí Será su juguete preferido Qué bien Vamos a matar a una reina Perdona, ¿matar a quién? No, 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 no Ha dicho mirar Sí Mirar a la reina La verdad es que tenemos muchas ganas de mirar a la reina ¿Verdad? Entiendo Veréis, todas las visitas deben demostrar ser dignas de una audiencia con la reina Así que coged una bola de allí y osadla para reventar el globo Así ya podréis acceder libremente al castillo Genial, gracias Sí, vamos a reventar el globo Afón No, este es mi brother Sí, dormía el hipotilla No, pues Primera activa No, pero eso es cagón De la que tenía en la jeta por allá Mira cuántos bloques y ruedas. Supongo que otra vez toca hacer el hardware. Creo que está todo conectado entre sí. Vamos a averiguar. Vale, vamos a echar la bola a rodar. Vale ahí. No, no, no. Y otra vez. Ah, yo tengo que ir a este de acá. Mira las bocas. Qué monas. La caja de ese cabrón. A la primera anda en tal caso. No. A ver, vamos a hacer la primera. No, está aplastada. No. Todo me toca hacer. A ver, la foca creo que tiene que ser algo. Un poquito. No, dale, dale. Capaz tengo que ir para acá. Por eso me van a ir a este camino. Ah, sí, me tengo que ir a este de abajo. Me amanecerla abajo. Bien. ¡Esa bola es nuestra! ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡Vamos a por ella! Tú tienes que dispararme. Soy poco. ¡Oh, shit! ¡Oh, vaya! ¡Ni te has acercado a esa! Espera, espera. Déjame apuntar a mí. Yo te digo. ¡Ya! ¡Era la puta! ¡Eso es mío! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, porque eso es ahí! ¡Ya, no, hay! ¡Ya, que no es por ahí! ¿Qué tal es por aquí? Dale Ahí está otro tiro grande A la derecha 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 Chuch No hay que pasar primero Esto le está medio tátrico Esos payasos de mierda No hay que pasar miedo Vale, May, sube Venga, vale Con cuidado Despacito Y con cuidado ¡No! ¡No te caigan! ¡No te caigan! ¡No te caigan! ¡No te caigan! ¡Ay! Ay, ¿qué dice? ¡Ay, si me cae la venta! ¡Vamos! Oh, tengo que estar ¡Ah, oh! ¿Dónde está mi brode? ¿Puedo parar para que esté muy bien? ¿Vamos? ¡Chuch! ¡Ahí Lance! ¿Te necesitas? Vale, lo hemos conseguido. Ahora al tirachinas. No hay pelas. No hay pelas. ¡Vamos, mi lobo! ¡Mi lobito! No hay pelas. No hay pelas. ¡Ya venimos de ahí! ¡Tengo que ir al castillo! ¡Vamos al castillo! Ni siquiera, chuch. ¡¿ bye?! ¡¿Y nos toma?! Estrogeneno. pero tienes que ser rápido tú porque el que no hace rápido eres vos gordo va me demoro pues me demoro todo mi tiempo te gusta que vaya lento me gusta que me des duro pero no me das duro enfermo suave y duro no me cansé no pensé que eras una linfómana ningún hombre aguanta esas ganas de que le metan tampoco pensé que me tocaba un coco ahí un gordo coco tampoco me esperaba oye espérate este castillo se merece un hit ay cabrón voy a ver si tengo algo en mi grinder así está triple no tengo mi grinder vacío y abajo también voy a inhalar ahí los polvitos de mi grinder eso voy a hacer este lugar se ve bacán este castillo por eso es que parece un cemento de contacto así así gracias todo esto está nada mal nada mal dame el culo pues dame el culo dino blunt castle kingdom vamos nada mal nada mal wow oh hijo de puta nos ahorramos todo el camino pero es que aquí ya debe haber juego claro no 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 eh mira parece una especie de videojuego quieres probarlo otro que te va a ganar ya creo que vamos dos dos después de los videojuegos si creo mi pájaro va a ganar si ya mi pájaro es mejor que el tuyo pues el mío es más mono a ganar tirado bien hecho pajarito no tiene misterio por favor empiezo a entender esta música que fácil el tetri fácil te sentí a ver quiero darle una vez una vez más para que se haga perfecto lo que en estos juegos puedo hacer perfecto tengo que ser pilas pues ya me equivoqué medio boludamente quiero ver si para la derrota hay algún trofeo vamos concentración me gusta el tema lord me gusta el tema 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 Tendré que volver a verlo y repasar mis movimientos. No, pero ese no se fue perfecto, no me equivocan yo. Bueno, nadie se va, no se, sincerily. No, ese temón no, bebé. No habrá Dardos, oye, vengo a ver este miedo, eh. Ese se ve como... ¡Qué cara! ¡No, no le he podido resistir! ¡Qué cara de verga! ¡Incuberante! ¡Mama, verga! ¡Dadito! ¡Pastel ahí! ¿Qué pasa con esto? ¡Qué pasa, bebé! ¡Pobrecito! ¡Sí, sí, sí! ¡Me le voy a coger a su reina! ¡Chiche! ¡Eres una mujer, eh! ¡Rescatate! ¡Rescatate! ¡Por menos vos! ¡Como hombre no me satisfaces! ¡Rescatate! Espera, a ver si me toca bien el clipo. ¡Vale colega! ¡Vamos a sacarte! ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio? ¡Oh, eso parece pegajoso! ¡Espera! ¡No puede ser! ¡Vale! ¡Esta vez apunto yo! ¡Sí! ¡Vamos a probar otra vez! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh, tú, tú, tú también! ¡No no puede ser! No, 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 no. Ahí empezamos a mirar. ¿Dónde estamos haciendo ahí? ¿Dónde estamos haciendo ahí? ¿Qué? ¡Malditas pistolas de pegamento! ¿No puedes apuntar ahí? ¡Otra vez, no! No. ¡Vaya! También construiste una vía de tren. ¡Ah, sí! Tiene unas vistas insuperables. En el pegamento vamos a quedar. No, debe ser otra cosa. Hay que ver qué. Acá voy. Así quedará precioso. No rebotó hasta acá ni como palo. Puse el globo. ¡Ah, tú quédate en el globo! Quédate aquí. ¡Ah, bien! ¡Ay, ay, ay! No, 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 no! ¿Puedo subirlo ahí? Caen los rieles ya ¿Pasta hacer 500? ¡Casi! Llegué al 500 Uff, está bien ¿Dónde es ahí? A ver, sigamos investigando este lugar, está a poco Ahí hay un tren, Loc Ahí hay que, ahí me sale triángulo en el tren Ah, ¡qué bien sienta! ¡Qué cari verga! Tenías que hacerle subir al tren, ve, puto No No No, no, no Pero qué cabrón ¿Cómo sonó, son hecho verga? Acabaste de matar a alguien así, cabrón No sé qué opinas así, no sé qué opinas de ese hecho Un rato aquí estoy con un asesino aquí Acá está cerrada Acá está cerrada Pero habrá alguna entrada ¡Aquello de arriba debe de ser la puerta del castillo! Ahí encontré algo Con las pinturas, mira cómo está esto Cuanto necesito que te cuelgues de... De la mierda esta en la que estoy haciendo No Está bien huevado de aquí, pelado ¿Vamos a las pinturas primero o qué? Sí, o sea, esto va a hacer eso Vale, a ver si encontramos una vista mejor del castillo Ganaste un trofeo de On Race Experience Ah, estoy en el tren, ve ¡Espera, espera, espera! ¡No! ¡No! Cabrón, cómo no quiere ir conmigo Eso se va con un mozo Acá, acá ganas otro, ve Otro, otro... Otro trofeo, yo a ver Ajá No he bojito alcanzado avance de nivel de trofeo Este es un 3% del 2% de... Espera, ya me... ¿Qué me ves? Uff... Espera que el tren pase por ahí Y me avisas por ahí Estoy pasándola de... ¡Lujo! A la que hay de una estación, va a ser Pero ahora en esta estación, la prenda Me estoy vacilando a alguien en el... En el... en el tren Vacilado, quince Me están culiando 3 en el tren ¡Shit! Qué enferma, sí Enferma, pero... Me va a decir... Le va a decir a nuestra hija, ve A ver qué opinan de lo que acabo de escuchar de la madre No le digas ¿Pero dónde son las pinturas? Sí, mira, en la siguiente... En la siguiente parada, ve No, si no. Es una vez que llegaba... Donde, también cuando llegó la madre No, no... Venga... No... No le estás juntos, ¿Dónde está el tren? el árbitro un tira de gordita el botón está subiendo la chave el botón está subiendo el barco hay que ir a esa parte ha habido algún perdón está tan bajo Tienes que meterse como impresora No envidio al papel Ya ganaste tu el trofeo del tren Si Espérate Este tren es el mismo tren Mande A ver, esperemos un poco más la sitio Pero hay algo todavía más Que más antes, estoy seguro Espacetran La seguridad de mi esposo Que sea seguro y no sea un verga Indeciso Oh, no Estoy seguro, estoy seguro Dice mi goleito A ver si tiene la razón Que es el bordo verga Uy, uy, uy Uy, uy Perfecto No puedes ir Tú creo que puedes ir montado Y... Oh no, no te sale mi triángulo No, no, no No, no, no A ver, no, no, no Lo viste Ya lo es No, no, no No hay conmigo No hay conmigo Ahí te quiero que la veo También Acá me sale Caca, 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 patch De arriba, ahí no De arriba, boludos, arriba Mira, ahí estaba la aceita, ahí también son pechosos Ah, sí, ahí A ver Ya subo a mi tierra Cody O sea, tienes que subir Digo que Posicionarte esto para que vaya a abrir la puerta del castillo Tenemos aquí una grúa muy grande Seguro que sería útil para esta puerta Mira eso Vuelte para el resto, por favor Oh, qué gusto va esto Cómo les cagamos a la ciudad Eh, Cody, ¿te apetece jugar a los bolos? Estás loca Pero me gusta Ahí está mi papi rookie Para atrás Adelante Para atrás Chuch Para adelante Atrás Movimientos de Kegel Hay que para practicar Pelas, pelas, pelas Una cuidadita Hola, huevadas, peladas No, no, tranquilos, tranquilos No venimos a causar problemas Sí, solo venimos a ver A la elefanta La reina del castillo mágico O para abreviar A su majestad Queríamos decir A su majestad ¿Nos llevas ante ella? Es urgente La reina no reciben audiencia, campesinos ¿Perdona? Un momento No corras ¿A quién llamas campesino? Yo construí este castillo Y lo llamé castillo mágico, ¿sabes? Si no fuera por mí Tú ni siquiera Cállate de una vez Señora, disculpad a mi siervo ¿Siervo? Siervo, sí Somos mensajeros de un país muy, muy lejano Y traemos una carta importante para su majestad Entregádmela Bueno, tenemos que ver a su majestad en persona ¿Por qué? Debemos envenenar ¿Por qué quieren matar a la reina? No ¿Has dicho la verdad? Pues claro Yo nunca miento Soy el doctor Hakim Libro de la verdad Ve ese libro hijo de puta, sapo Si, si no hay más sapo que ese libro No te creas ni una palabra Está chalado, loco Te mientes Pero poco en poco Cada reto que nos apuesta el hino Nos está haciendo volver ¿Por qué no enseñáis la carta que traéis a su majestad? Pues mira, igual lo hago Lo que pasa con la carta es algo complicado ¡Ja! ¡Exacto! Porque esa carta no existe Está en la mente, pues ¡Caso cerrado! ¡Prendedlo! Yo he hecho ese libro, cabrón Nos farició el libro, mijo Al calabozo Pero si este verga Nos farició fue casi ese libro Este es el verga que nos farició Hace años que no estaba tan bien Y vos eres el verga que construiste el castillo Debes saber dónde Cómo salir de aquí ¿Por qué construiste celdas? Bueno, porque en todos los castillos hay celdas Perdona No pongo las reglas ¿Eh? ¿Nos oye alguien? ¿Hola? ¡Hola! Por suerte para nosotros Tú no eres el ingeniero de la familia Pero bueno, ¿qué haces? ¡Lo construí yo! Sí, ya se nota El váter no tiene cañería, ¿sabes? Es un castillo de juguete Y los juguetes no van al baño Tú no eres el ingeniero de la familia Ahí está el obeso Que no puede pasar No debí comer judías Venga, date prisa No puedo Hay un pedito ahí Tú construiste este sitio ¿Por dónde vas? Un puerco ahí Un puerco No, por eso es que ya no se me gusta esta Conti ¿Por qué te presa correr? Un cerdo ahí Un coche No solo saben que se acercaban la puta Quiero acercarme la puta con ese guardia yo Muy bien de ese guardia Está lindo, dice el homosexual este Yish Eh, un mago, ¿eh? Qué recho, rey Los poderes Tengo poderes mágicos Y yo tengo fuego Ya se lo decía Chica, qué recho que tiene los poderes esta man también Sí, le tengo los poderes Sí, le tengo los poderes No, no puede ser Ahí va Ah, qué recho Aquí no puedes detenerme Cuarta Uy ¡Muchamari! Me olvidé para qué sirvió el arco Perdóname Lo perdimos de una vez No hubiésemos tenido ninguna Dos puntos total Te vas a llenar de limpieza ¡Bandel! Mira a ver Viene acá pues Es que me sentís No 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 te caes en seguridad Llénate, es que es la patria Ya, eso guarda, ya hemos guardado, no te gastes ¡Me puta! ¡Jame, jame, jame, japo acá! No te gastes, por si acaso vamos a guardarlo para algo especial Para el libro ahí, para Creo que le va a esperar el libro por el payaso Quédate ahí, pap ¿Aquí a vos te sale algo o no? A vos te sale impulso rápido Impulso rápido es A mí no me sale ¡Qué fácil! ¡Gracias por la lava, May! Congela Congela Es normal que mis poderes sirven para algo ¡Ale infierno! ¡Mierda la cague! Acá había romper bien en ese todo Pero... ¿Por qué me aplastas de ver bien en mi? ¿Qué caso? No me maté ya ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No te voy a olvidar ¡Nooo! ¡Como estaba poniendo el triangulo! ¡Que madre, que verga, loco! ¡Mano de atrás! ¡Mano de atrás, recientemente! ¡Ya no podemos ver! Ok, ya te abro, ya te abro el palo este No, es que sabes que peleando Ya me di cuenta que Ah, pero bueno Puedes volver Es que no eres el único que hace maja solo es sitio para una maga en la corte tengo que muer ¡cerra! voy a matar voy a matar ¡repecho! ¡es un hombre! me morir me morir No, 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 no. ¡Ah, sí! Trampas para prisioneros. No hay nada fácil. ¡Ale infierno! ¡Chucha de un saco en la vía de un puro! ¡Everga loca! ¡Esa mierda nos mata, no! ¡Aca detrás hay algo que me dejo feizando! ¡Está mierda! mira con esto puede llenar dios mío no me saca la puede haber usado para que le pueda cargar ahí no nada que diga lo que te fastidia es tener de repensación déjalo anda no te preocupes me y lograré que cruce Me cae en una Puta madre, tienes que hacerlo ahí Puta, otra vez, me ha caído Ahí le digo golpear Tú tienes que darle a ese o voy allá y sale No, 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 no Uy, grasa error No, 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 no Chacaste el paso Marido tienes, marido tienes Gracias papi Estamos haciendo que reconsidere el divorcio No, 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 yo quisiera darme una oportunidad con otras mujeres más jóvenes B 못 de chichas Ya sabes que a A gallina vieja Es una muñeca pastelera ¿Qué hay? Me quedo de quedar aquí No tengo un vistor a ver, es como se llama eso Chachi La golpea, la golpea, la puerta Uy, estoy sin poder ¡Abrigaos, que refresca! ¡Abrigaos! 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 ¡Venga, Mei! ¡Balanceate más rápido! ¿Qué pasa? ¡Abrigaos! 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 ¡Vamos, rápido! ¡Abrigaos! ¡Ay, mi Urchi salvó! ¡No quiero sin reír! ¡Abrigaos! 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 ¡Boxer! ¡Boxer! ¡Abrigaos! No vais a ninguna parte No, no, entonces tienes que golpear alguna O a la puerta, o aquí, aquí Yo creo que hay esto Ahí está Mi brother Aquí al último momento ¡Sí! ¡Eso es! ¡Destruye las demás cadenas! Sin cadenas sobre mi tierra ¡Ay, el mal tiene que caer, si tiene que caer! ¡Ay, el puto! ¡Ese putooo! ¡Rápido! ¡Esta es la ocasión! ¡Aten! ¡Deladando! ¡Deladlo! 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 ¡Hasta nunca, tron! ¡No quiero volver a verte la jeta! ¡Sí, la misma vida! ¡Ve, ve! ¡Vamos por aquí! ¡Corre! Ahorita creo que hay que jugar el capítulo final, eh. Juegue al directo, mami. Juegue al directo. Sí, yo creo que sí, porque ahí está. ¡Ahí está! La puerta de elefante, vamos! La elefanta, pues, mira. Es mi viejo tablero de ajedrez. ¿Qué juegazo, mami? ¿Sabes qué juego? Sí que es bacán, lo que es que podemos jugar de dos. O sea, pasan los de Lego de Harry Potter y los Legos de Star Wars. Dicen que son buenos. Y pueden jugar multiplayer. A ver, sí se le dan. La reina y el rey. ¡Vamos, peones, a jugar! Contra la reina y el rey. Me encargo de la reina, incluso. Puede ser el rey que puede... Puede ser que va poco. ¡Cuidado a los peones! Esos no son peones, la cosa. ¡Ah! ¡No, no, no! La reina se puede mover full, como en el ajedrez, Doc. Y el rey se puede mover solo en un espacio, mira. ¡Ah, no, no! Cuida con los caballos. Cuida con los caballos. No se mueven en el, ¿no? ¿Ve acá? ¡Chichichichichich! Igualidad. ¡La torre, cuidado! ¡Mira, viene la torre! ¡Qué lucha! ¡A la infierno! Ahí está por su lucha ¡Vamos! ¡No me saben ver de las cobras! Estoy por morir Mi pequeño rey voy a morir ¡No! ¡Puedo hacer lo bueno de él! Confía en mí, mi rey ¡Ah, vamos! ¡Bien! ¡Te la vergas! Un poco no como la reina y el rey peleando ahí ¡Bueno! ¡Vamos a por la elefanta! ¿Qué? ¿Por qué no quiere Picaportes? Tú sabrás, la construiste Ah, sí ¡Sí! ¡Me acuerdo! ¡Boom! Se hace así, ¿ves? Lo que hago Ya nos va a quitar, verás ¡No! ¡Genial! Ya no tenemos disfraces mágicos ¿Cómo mataremos a la elefanta? ¿Y yo qué sé? ¿Qué bonito? ¿Lo había olvidado? Yo escuché a alguien que se rió Lo... Está bueno Ay... El libro será que está viendo por ahí Y ha funcionado, ¿no? Si lo piensas bien, es muy inteligente Sí, muchísimo ¡Nos ha frito! ¿La ves? Vale, pero echaré de menos mi disfraz ¡Ay, Dios! Yo también Chuchis estaba a rechazo eso, loco Sí, deberías poner ese skin, loco Deberías ir desbloqueando skins, loco Deberías ir desbloqueando skins, loco Puta, se ve más inocente, loco Debe ser un cabrón, chica Capaz Bueno, es una cabrona, ¿no? Saludos, majestad Hola No hacen falta reverencias Soy Cutie la elefanta La mejor amiga de Rose ¿Os apetecen unas galletas? A mí me gustan mucho No es momento de atiborrarse de galletas Tenemos algo que hacer Te noto disgustada Cuéntame lo que te pasa Para eso estamos los amigas No, no, no pasa nada Todo va bien, va de maravilla Pues noto que tú tampoco estás contento Necesitas un abrazo La verdad es que sí Cody ¿Pero qué haces? No me caso contigo yo Con la elefanta ¿Matarme? Es una plebella ¿Por qué queréis matarme? No, no, nosotros no queremos matarte Lo que pasa es que debemos hacerlo Aunque solo un poquito No, pero yo soy Cutie La elefanta cariñosa Yo quiero a Rose Y Rose me quiere a mí Yo no quiero morir Lo sé Pero no nos queda otra Lo siento mucho ¡No! 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 ¡Qué cabrón! ¡Ay! 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 ¡Deprisa! ¡Oh! ¡No! ¡No me miras! ¡Escapa! ¡Corre! ¡Hace algo! ¡Rúpida, espera un momento! ¡Qué cabroso! ¡Qué cabrón de veces! ¡Ahbre relaciones! ¡Ah ponerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Menudo galletón le has dado! Cutie! No queremos hacerlo pero es necesario Tenemos que hacer llorar a Rose No es personal, solo tenemos que romper este hechizo. Uy, hay que agarrarle ya de caché a M.M. Este ya quiere dar un abrazo. Déjame ver, déjame ver. Esto se te da, va bien. Sí, con juguetes muertos, activos y gritando. Ya voy. Te mataremos con cuidado. Cody, no se puede matar con cuidado. Así no me ayudas. No, no va a pasar por aquí. No, muy antes. Bien, bien, bien. Gracias. No. A ver, esperemos les... Ahí, quédate ahí por si acaso. Vamos, aquí en la mitad, en la mitad, en la mitad, pasa ahí, ahí. Ya. ¿Qué opinas? Una. No, no pasa chichi. Ya se será, sabes. ¡Mobrecito, no es la pena! Una, dos y tres. Antes, antes. Antes, antes. No, no, quédate ahí, quédate ahí. Sí, se la cagó, la cota. En la mitad, en la mitad, es como está. Ahí, ahí. Ahí, ahí. No, yo le cagaste y me mandaste acá. A ver, déjalo ahí. Déjalo en la mitad, que está pasando donde siempre. Regána el muro. Ahí, déjalo ahí. Ahí. No quiero matarla, cabrón. No tampoco. Ahí hay que hacer. Ahí, ahí. ¡Ah, no! Te vamos a quitar la cabeza, nada más. Ya, déjate romper la cabeza, pues elefante hijotita. ¡Oh, qué calivero! ¡Esto ya está! ¡No! ¡Está muy denso, loco! ¡Esto fue el malo! ¡Sí, está bien! ¡Llevémosla al borde de la estantería! ¡Eso está al otro lado! ¡Venga, agárrala! ¡Ya le dejan lisiada! ¡Ya vale, verga, ahorita la madre! ¡¿A dónde me lleváis? ¡Por favor, parad! ¡A un sitio tranquilo y seguro! ¡Venga, ya! ¡Tienes formol, mi amor! ¡Neta! ¡Por supuesto! ¡Un bisturí también! ¡Es copolamina! ¡Es copolamina no tiene! Yo voy a buscar mis cositas a ver si encuentro algo para dormirles telefántico. ¡Yo también! ¡Uy! ¡A ver, cabrón! ¡Y si le preguntamos al mismo! ¡Todo haciéndole verga! ¡Loco! ¡Tras esto tenemos que ir a un profesional! ¡Noooo! ¡Mi oreja! ¡Oh! 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 ¡Ay, no! ¡No nos engañan! ¡Tírame! ¡Está mierda tu oreja! ¡Dijo, no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡ene! ¡No! ¡Es necesario! ¡Noooo! ¡No! ¿Qué? ¿Está todo borroso? Pobrecita, cabrón ¿No sería más divertido que nos pusiéramos a saltar a la comba? ¡Lo sentimos mucho, de verdad! No tenéis por qué hacer esto ¡Lo quiero acá! ¡No, no digas eso! ¡Muere cabrón, muere tío! ¡Vete, vete, vete ya! No, ella no va a ser el monstruo final, para mí va a ser el libro, loco Ya le matamos, dijo Esto estuvo muy densa, loco Esto sí estuvo densazo, loco, eso se me hizo sentir pésimo ¿Eh? Muerta ahí ¿Qué pasó? Bien, cariño Sí, vamos, diélo Oh, cutie ¿Estás bien? Espera Oh no, te has roto Te arreglaré Oh no Oh no, cutie, pobre cutie Lo, lo siento Siento mucho que te hayas hecho daño No Qué cabrón Qué cabrón, es de padre, es que aún no merecemos Me parece que funciona Está ahí Oh sí Sí Está llorando Sí Sí Vamos Venga, tenemos que bajar ahí Corre Antes de que pare Por aquí Vamos No No, sin cabrón Qué bien Tú sigue así, cariño No pares, cielo Venga, desahógate Qué cabrón Dios de puta, no Sí 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 Espera ¿Qué? Oye ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no funciona el lechizo? No sé, las lágrimas deberían ser la cura La felicidad, pero... ¿Sí o qué? ¡Qué horror! Nos vamos a quedar así ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No, no puede ser! ¡Las lágrimas deberían ser la...! Es que hicieron mal, no era el objetivo que hacerle sentir hecho verga a la hija, pues, ¿no? ¿Qué...? ¿Qué es esto? Aquí está ya la respuesta, cabrón ¡Eh, Mei! ¡Mei! Déjame en paz, se acabó Creo que es una carta de Rose, escucha Queridos mamá y papá Siento haberos hecho esto ¿Qué? Ya sé cómo hacer que todo vuelva a estar bien Solo tenéis que dejar de... ¡Ya lo tenemos! ¡Esta es la respuesta! ¡Sigue! ¿Cómo rompemos el hechizo? ¡Solo tenéis que dejar de... ¡Oh! ¡No, no! ¡Deprisa! ¡Devuélvela! ¡La carta es nuestra! ¡Aún no estáis preparados! ¡Para ganaros esta carta debéis trabajar juntos! ¡Debéis arreglar vuestra relación! ¡No! 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 ¡Eres idiota! ¡Te lo agradecemos mucho! ¡Acabas de romper nuestro billete para salir de aquí! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Y en cuatro trozos! ¡Si los juntáis, tendréis la respuesta! ¡Pero qué cretino eres! ¡Corre! ¡Es el momento de que profundicéis en vuestras almas! ¡Y de que reunáis los cuatro trozos de la carta! ¡Adelante! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡A por él! ¡A por la carta! ¡Eso estuvo bien cabrón! ¡La del elefante estuvo cabrón! ¡Pobrecita dama! ¡Nunca iba a ser el monstruo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Esto es un secuestro! ¡No! ¡Esta es la terapia de pareja del Dr. Hakim! ¡Preparaos para la gran montaña rusa de vuestras vidas! ¡Danos! ¡La carta! ¡Bravo! ¡Has dicho danos en vez de dame! ¡Ya sois un equipo! ¡No somos un equipo! ¡Ni tenemos tiempo para esto! ¡Tiempo! ¡Bien, Mei! ¡Ya tenemos el primer tema! ¡Ajá! ¡A ver! ¿Os dedicáis bastante tiempo el uno al otro? ¡Estupendo! ¿Quieres saber si nos dedicamos tiempo? ¡Pues no! ¡Porque ella nunca está en casa! ¿Cómo dices? ¡Yo trabajo por los dos! ¡No puedo estar en dos sitios a la vez! ¿No crees? ¡Oh! ¡A menos que quieras que me clone! ¿Que te clones? ¡Oh, por favor! ¡No seas absurda! ¡Tú crees que el tiempo es ilimitado! ¡Eso sí es absurdo! ¡Tú no tienes ningún sentido del tiempo! ¡Ajá! ¡Clonación! ¡Y sentido del tiempo! ¡Un gran análisis! ¡Progresamos convenientemente! ¡Genial! ¡Preparaos! ¡Ahí, ajá! ¡Woohoo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Terapia 1, mijo! ¡Vamos ahí! Parece que es más largo de lo que esperamos Yo pensé que el elefante iba a ser así un monstruo cabronzote así Está bien cabreo, mijo, ¿para qué? Y ahí fue el animalito más tierno del mundo ¡Sí! ¡Le matamos! ¡Estáis dentro del reloj de Cucu de la familia! ¡Genial! ¡Cucu! ¡Tú estabas deseando poder clonarte! ¡Pues ahora ya puedes! ¡Ah! 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 ¡Tú, Cody! ¿No tenías sentido del tiempo? ¡Pues ahora vas a ser capaz de controlar el tiempo! ¡Ya! ¡Hola! ¡Pero mira esto! ¡Jeje! ¡Qué bien! ¡Ja! 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 Gracias por ver el video.